Bueno, muy bien, Adrián Alonso Martínez. Alonso, un gusto saludarte, qué gusto tenerte acá, conversar con vos después de este periplo en el exterior, ya de bastante rato por el Lomel, el New York City, te ha ido bastante bien, has marcado ocho goles en esta temporada y bueno, primero saludarte, Alonso, ¿cómo has estado? ¿todo bien? Ponte, ¿qué tal? Un gusto, un gusto estar acá con vos y bueno, creo que sí, ha sido muy bien la carrera que por ahora estoy teniendo y agradecerle a Dios de la oportunidad que me ha dado y ahora que estoy pasando por un momento aquí en Nueva York. Sí, saliste de la liga. Contame una cosa, ¿cómo ha sido la adaptación en todo sentido, Alonso? Idioma, ciudad, te vas a Bélgica, terminaste en una ciudad gigantesca como lo es Nueva York, ¿cómo te ha ido con la adaptación en términos generales en todo? Bueno, creo que al principio siempre cuesta, cuando llegué a Bélgica, el frío, el cambio horario, el idioma, creo que me costó muchísimo estar alejado de la familia, estar solo por allá. Creo que son cosas que te vas adaptando y bueno, llega un momento donde ya te sentís bien, te sentís preparado y bueno, independientemente, perdón, de donde estés, bueno, siempre tienes que dar lo mejor. Y bueno, creo que ha sido parte fundamental de mi carrera y bueno, creo que el trabajo es fundamental para todas esas cosas. Alonso, seguís perteneciendo a Grupo City, ¿verdad? Yo sigo perteneciendo a Grupo City, sí, 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 correcto. ¿Y los planes cuáles son? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? Oh, aún no lo sé, pues, como estoy ahora en Nueva York, trabajando, ¿no? Espero darle todo eso a mi representante, Kurt, que bueno, él lo maneja todo, entonces esperemos, ¿no? A ver. Alonso, vieras que estuvimos ahora en Copa América, de hecho estuvimos con Kurt, ahí estuvimos conversando un rato de tu carrera, de tu evolución y todo lo que has pasado, y uno decía, es que yo al jugador que coloco en el extranjero, yo trato de prepararlo, trato que el jugador hasta incluso cocine, ¿verdad? Que vaya con su inglés, que vaya con más herramientas. ¿Cómo se fue Adrián Alonso Martínez en toda esa parte? ¿Cómo te fue en esa preparación? Monte, la verdad que Kurt para mí ha sido fundamental, tanto Kurt como Diego y el hermano de Diego Esteban, creo que han sido fundamentales en mi carrera, porque ellos me enseñaron muchísimo, y bueno, creo que Kurt es alguien que no te abandona, que siempre está pendiente de cada lesión, de, no sé, si necesitas algo, él siempre va a estar. Y bueno, creo que yo soy una persona súper agradecida y siempre, siempre se lo he dicho a Kurt, tanto Kurt como Diego, que para mí son parte fundamental. Y bueno, creo que esa parte sí, tienes que aprender a hacerte todas esas cosas, ¿no? Ya vivís solo, vivís a cientos de kilómetros de tu familia, entonces creo que aprendes a muchas cosas ya viviendo solo. Y bueno, ahora que ya tengo mi esposa, ya es un poco diferente, porque ya, pues, somos dos que que estamos, que estamos ahí siempre, entonces ya, pues, no es como antes, ¿no? Que, que extrañabas estar en Costa Rica o con tu familia, con tus amigos, ahora es normal para uno. ¿En Bélgica, en Bélgica te la jugabas que con inglés? En Bélgica, sí, con el inglés, pues, no, no sabía nada cuando llegué. Había, había un argentino, un puerano, que, 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 bueno, me ayudaba muchísimo con la, con la traducción. Entonces, pero poco a poco, bueno, también, Kurt me puso un, un profesor, entonces estábamos virtual, y poco a poco ya fui aprendiendo mucho, mucho, y, y, y ya después, eh, como un poco más fácil. Eh, un profesor de inglés, o sea, tuviste que llevar clases de inglés virtuales. Correcto. Sí, tuve que llevar clases de inglés, eh, lo hacíamos tres veces por semana, entonces, creo que eso me ayudó muchísimo. Alonso, vos te fuiste solo a Lomel, o ya te fuiste casado. No, yo me fui solo, yo me fui solo cuando, de hecho, me fui en enero, y, y, y estaba, estaba el frío, estaba todo, ¿verdad? Y esa parte, pues, eh, me pegó bastante. No sé si, yo recuerdo que, empezando enero, febrero, creo que estuve lesionado. Me había como desgarrado, creo, entonces, prácticamente, sí, fue un poco difícil, la verdad. Y, y la parte en Lomel, ¿qué tal? O sea, la ciudad, el lugar, ¿qué te pareció la experiencia? Eh, la verdad que, eh, el equipo, pues, top, la verdad que me, me gustaba muchísimo, aparte, era la segunda división, pero, sabías que venían jugadores que, que compraba el grupo City, entonces, la intensidad era buena, la, la segunda división de Bélgica es buena. Eh, en la ciudad, sí era un poco, ah, ¿cómo te digo, no? Es un poco tranquila, no es como ahora en Nueva York, ¿verdad? Que es mucha gente, latinos, allá era muy, muy tranquilo. Y la verdad que eso, eso sirvía muchísimo para uno como, como jugador. Bueno, pues, bueno, a mí no, 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 no salgo de fiesta, pero, al que le gusta salir de fiesta, ahí no se podía, porque no, no se podía hacer nada. Entonces, creo que... Ah, era aburridón, supongo. Sí, demasiado, era demasiado aburrido, las, las personas, bueno, ahí en Bélgica se acuestan, se duermen muchísimo temprano, entonces, creo que, pues, había que acostumbrarse a todo eso. Alonso, ¿por qué te viniste a Nueva York? Contame un poco el paso. Que para algunos fue sorpresivo. Estabas en el Lomel, algunos tal vez hicieron un paralelismo con lo de Manfred. Ok, Alonso está en Lomel, van a intentar que salte otro equipo en Europa, pero te vas a MLS. ¿Por qué se da el salto y cómo se da la situación? Monte, bueno, yo creo que yo, bueno, terminaba la temporada en Bélgica, llegué a Costa Rica y, bueno, estábamos con los planes de Concours. Y, bueno, creo que el grupo sí te quería algo mejor, porque, pues, estaba haciendo goles y quería un poco un club mejor, ¿no? Por ahí, como en junio, julio, Cur me llamó, que, bueno, que había una propuesta en una tercera de Inglaterra. Entonces, pues, no salieron los planes, porque creo que iba para Inglaterra, pero, bueno, no salieron. Y, bueno, llegué acá a Nueva York, ¿no? Que la verdad me gusta muchísimo. Es un club que, bueno, a veces dicen que Estados Unidos, ¿verdad? Que no es bueno, pero para mí, la verdad que es muy impresionante a cómo se ha hablado. Ustedes juegan en Yankee Stadium, ¿verdad? Sí, en el Yankee Stadium. Y esa experiencia, ¿qué tal jugar en un estadio mítico, pero de béisbol? De hecho, veía los últimos, el último doblete creo que hiciste y tiene todavía las marcas y todo este rollo. De hecho, ustedes creo que son de los pocos equipos que todavía no han pasado a estadio de fútbol, de sóccer. Ha sido un poco difícil hasta, bueno, hasta nosotros mismos decimos que solo nosotros podemos jugar bien ahí. Porque cuando vienen los equipos, pienso que no les gusta jugar mucho ahí por las marcas, por la cancha, perdón. Y bueno, creo que ya nosotros estamos acostumbrados a la cancha, pero sí es bastante difícil, bastante. Y cuando salimos a otros lugares, pues nos ambientamos un poco mejor. Pero aparte, digamos, de las marcas y todo esto, ¿qué particularidades tiene jugar en el Yankee Stadium? No, creo que es inmenso ese estadio. Entonces, no, no, pienso que, no sé, tal vez la cancha, que es un poco alejado de la afición y todo eso. Pero no, no, yo pienso que bien. Alonso, ¿qué estás jugando que estás metiendo tantos goles? Montes, yo cuando llegué acá a Nueva York, empecé a jugar desde extremo. Pero a mí me encanta, me encantaba jugar de delantero. Recuerdo que, pues, antes no me iba tan bien. Y es el trabajo, ¿no? Que uno siempre, siempre le da, seguir trabajando día con día fuerte. Porque quería una oportunidad, sabía que tenía, bueno, tengo dos compañeros delanteros. Y recuerdo que hablé con el entrenador. Bueno, yo lo hacía muy bien. Cuando fuimos a pretemporada, lo hacía muy bien de delantero. Él me puso delantero y lo hice muy bien. Y como antes que no jugaba, como inicio de enero, febrero, por ahí hablé con el entrenador. Que, bueno, quería pelear un puesto por la delantera. Que sabía que tenía dos grandes compañeros ahí. Y, bueno, le dije que quería pelear. Quería pelear, entonces, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad. Y, bueno, como te dije, creo que el trabajo siempre día con día. Nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de hacer las cosas que tenía que hacer. Trabajando en silencio. Y, bueno, creo que eso me dio resultado para estar ahora, ¿no? Los goles y la asistencia. Pero son 9-9. O si salís un poquito del área, recibís de espalda. No, soy 9-9. Acá soy 9-9. Tal vez recojo un poco los balones, pero soy 9-9. ¿Hace cuánto no jugabas en esa posición? Porque en la liga no te recuerdo. No, no, nunca jugué en la liga. La última vez que jugué fue con Heiner. Bueno, que aprovechamos acá para agradecer a Heiner. Porque Heiner ha sido parte fundamental en mi vida también. Cuando jugaba en Palmares, Heiner me ponía en delantero. Y, de hecho, creo que fui goleador en Palmares, en delantero. Sí. Alonso, ¿qué carrera y cómo te ha cambiado la vida? Antes de tocarte un tema que yo sé que la gente está esperando mucho que abordemos, que es el de Selección Nacional. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Porque vos saliste en qué año de Isla Chira. Yo salí, para ser honesto, perdón, no recuerdo muy bien. Pero salí como a los 15, 16, por ahí, para ya llegar a jugar con Paté. Y, bueno, igual cuando uno sale de la isla también es difícil. No quería salir y todas las cosas, ¿verdad? Que uno pasa, pero bueno, al final uno se acostumbra. ¿Vos saliste con Axel, Quirós? Yo salí con Axel y otro amigo que íbamos a jugar a Punta Arenas. Desde esa vez salimos juntos. ¿Y quién te dijo que fueras a hacer prueba a Punta Arenas? Contame un poco la historia esa en la que a vos te da pelota a Paté Centeno en Punta Arenas. Bueno, estábamos en Icaral. De hecho, estaba con Axel porque Axel y yo somos muy, muy grandes amigos. Siempre hemos estado ahí juntos. Estábamos en Icaral y mi hermano tenía un equipo, bueno, que éramos nosotros. Y dijo que tenía un amistoso en Punta Arenas con Paté. Entonces recuerdo que yo le dije que yo no quería ir, que por si yo no iba a quedar, que no iba a hacer nada. Entonces recuerdo que esa vez pues me regañó y al día siguiente estábamos con Axel montados en el ferry para ir a jugar en la amistosa. Y bueno, nos quedamos ahí en Punta Arenas. Paté nos dejó a Axel, a mi amigo y a mí. Y bueno, creo que ha sido muy bonito. Y luego te rescata Arnaes, ¿verdad? Para llevarte a la liga, ¿es así? Sí, luego Arnaes, no. Sí, creo que fue Arnaes. Arnaes fui a la liga y de ahí la liga me mandó a Palmares. Y ahí fui a la liga otra vez con Arnaes. Y bueno, no me fue muy bien y ahí fui a Guadalupe con Heiner. Sí, sí, que ahí es donde ya te recuerdo en primera división con el equipo de Guadalupe, jugando siempre como extremo, ¿verdad? Jugando como extremo derecho, derecho, sí. ¿Cuánto te ha cambiado la vida, Alonso? De salir de la chira, vivir en una ciudad como Nueva York hoy, pasar por Europa, ser legionario. O sea, todo tan rápido. Si yo te preguntara a nivel de vida, ¿cuánto te ha cambiado la dinámica o en todo sentido? ¿Qué me dirías? La verdad que me ha cambiado muchísimo, Monti. Ya irte al extranjero, tener este tiempo acá. Y bueno, la fe mía y mi sueño es seguir, seguir hasta, bueno, de Dios quiera, ¿no? Y cambia muchísimo la parte económica, la parte mental, la parte de madurez. Entonces, bueno, muchas cosas, te cambian muchísimas cosas, entonces, pero tienes que estar ahí, tienes que estar siempre luchando, tienes que estar siempre trabajando para que, pues, no, no bajes de ahí, no volvas a abajo, ¿no? ¿Tus papás siguen en chira? Sí, mi mamá, mi mamá sigue en chira. Entonces, ahí sí, con mi hermano. Y bueno, ahí viven, sí. Vos sos de los jugadores que dicen, que esto lo he visto mucho, quiero ayudarle a mi mamá, quiero sacar adelante a mi mamá. Contame un poco lo de tu mamá, que está en chira, ¿a qué se dedica tu mamá? Mi mamá es ama de casa, mi mamá, pues sí, sí, yo la ayudo bastante. Y bueno, para eso decidí ser futbolista, siempre creo que uno como persona, como futbolista, siempre quiere ayudar a la madre, como sea, ¿no? Entonces, creo que esa es la vida que ella se merece, que siempre uno la ayude. Creo que pasamos momentos difíciles antes y siempre estuvo. Mi papá murió cuando yo tenía siete años, entonces, desde que mi papá murió se complicó muchísimo. Y ahí estaba siempre ella. Ella y mis hermanos creo que han sido parte fundamental. Entonces, ¿cómo no agradecerle y cómo no darle todo a ella, que siempre ha estado conmigo en todo momento? ¿Tu papá era de pesca? Mi papá era de pesca, sí, vendía mariscos, salía a puntarenos a vender y sí, era marisco. ¿Lo tenés fresco o ya es algo que tenés muy borrado por estar tan pequeño vos? Mira, creo que lo recuerdo muy poco. La verdad que lo recuerdo muy poco, no compartí mucho. Bueno, no recuerdo que haya compartido mucho con él, pero sí, sí, algunas cosas que quedaron en mi mente, ¿no? Que eso no se borra. Y bueno, creo que siempre, siempre, siempre le pido a Dios, le pido a él, perdón, que lo cuide, ¿no? Todo a uno cuando, cuando ande por, por donde sea y bueno, siempre, siempre está pendiente ahí. Sí. Alonso, para tocarte un último tema que yo sé que seguramente me tirarás alguna finta por ahí. Ajá, ajá, ajá. Es un jugador constante en Selección Mayor. Si yo te preguntara qué ha pasado con Adrián Alonso Martínez en Selección Mayor de Costa Rica, ¿qué me dirías? Bueno, yo también recuerdo ese partido. Creo que Brian era la primera vez, bueno, en una coma. Brian era mi primer partido con la Selección y nunca había estado en, no sé cuántas eran, veinte mil, treinta mil personas, no me acuerdo muy bien, pero estaba lleno. Y me preguntaba que cómo me sentía, entonces yo le dije que estaba asustado. ¿Así, naturales, se lo dijiste? Sí, 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 estaba asustado, pero sentía, sentía algo bonito. Mira, Monte, no sé, pienso que a veces tienes que estar bien para estar en la Selección. Y yo me sentía bien, creo que me sentía bien para competir. Pero a veces, bueno, uno pasa por momentos, ¿verdad? Que uno quiere jugar bien, pero al final juega mal. Entonces, tal vez no es de que uno, pues, ande en un mal momento, ¿no? Sino que a veces las cosas no le salen como uno quiere. Pero yo siempre he dicho que para estar ahí siempre tienes que estar bien. Mentalmente, físicamente. Y bueno, creo que tienes que trabajar, ¿no? Porque en la Selección siempre van los mejores jugadores. Y tienes que representarla bien. Entonces, pienso que, no sé, tal vez cuando quería jugar bien, lo hacía mal, tal vez. Y bueno, creo que a veces la parte mentalmente también afecta un poco. Porque, bueno, es parte de ustedes, parte de la afición a veces que critica o habla cosas, ¿verdad? Pero siento que eso tenemos que manejarlo nosotros mentalmente, ¿no? Pero bueno, eso es parte del fútbol. Eso es parte de lo que tenemos que vivir. Pero pienso que a mí antes me ha afectado un poco mentalmente, ¿sabes? Pero bueno, fui aprendiendo poco a poco de las cosas como eran. Y bueno, creo que al final es trabajar siempre para estar ahí. ¿Gustavo Alfaro te ha llamado en este tiempo? No, creo que no hemos hablado con él. No he tenido el placer de hablar. Pero bueno, espero que sea pronto. Sí. ¿Tenés expectativas, Alonso, tomando en cuenta que hoy me pasas un muy buen momento? De hecho, estaba revisando, llevas ocho goles en la temporada. O sea, es una cifra bastante buena. Recuerdo que con la Liga habías marcado ocho. Creo que una temporada en el HOMEL tenés ocho también. Pero tenés buena temporada. No sé si te despierta expectativa como eso de, o cierta ansiedad de, caramba, estoy jugando bien y quiero alimentar esa posibilidad de ir a la selección nacional. No, Monta, claro que uno quiere siempre ir a la selección. Es mi deseo siempre. Pero bueno, yo siento que el momento tiene que llegar, la oportunidad tiene que llegar. Tienes que trabajar siempre, siempre. No puedes estar ahí esperando a que te llamen o esperar, no sé, una oportunidad. Tienes que seguir, como en mi caso, digamos. Yo tengo que seguir, si Dios lo quiere, haciendo goles. Que es lo que es mi trabajo. Entonces, si ya la oportunidad llega de ir a la selección, creo que tengo que aprovechar la oportunidad. No llegar y venir. ¿Verdad? Entonces, creo que esa no es la idea. Sí. Alonso, un gusto, ha sido un gusto conversar con vos y saludarte, tener esta conversación para conocer algunas cosas que no conocemos a profundidad, ¿verdad? En lo que ha sido tu carrera deportiva, de que estás jugando de nueve, que por eso estás metiendo goles, que sí me sorprende mucho conversar con vos y que me digas que estás jugando de nueve porque no lo tenía en el radar. Y muchas veces tomamos posición u opinión sobre los goles, nada más, ¿verdad? Y no te vemos en cancha realmente en el funcionamiento. Así que ha sido un gusto, pues, conversar con vos, saludarte, ¿verdad? Y estar pendiente de tu carrera deportiva que esperamos siga siendo exitosa. No, Monti, agradecerte, ¿verdad? Que ha sido un placer y agradecerte, ¿verdad? Que la pases bien y que espero que todo salga bien. ¿Quién es tu jugador espejo? ¿A quién sigo? ¿Mi jugador espejo? Yo sigo mucho a Cristiano. ¿Cristiano? Me encanta la mentalidad de Cristiano. Todo, todo, todo. La verdad que, pues, la clase de jugador que es, la verdad. Bueno, muy bien. Espectacular. Alonso, gusto saludarte. Gracias. Buen día, Monti. Gracias. Gracias.